Hoy, 14 de junio, es el Día Nacional de las Lenguas de Signos. En nuestro programa electoral llevamos el reconocimiento constitucional de esta lengua. Nuestro compromiso es seguir luchando por su reconocimiento social e institucional. En España tenemos reconocidas oficialmente dos lenguas de signos, la española y la lengua de signos catalana. De hecho, la Ley 27 barra 2007, que reconoce la lengua de signos, pero como tantas otras leyes, se ha quedado en papel mojado. Hoy, en este Día de celebración y concienciación, tenemos que disfrutar de nuestra lengua y difundirla. Pero también es un día en el que tenemos que reivindicar desde las instituciones todo lo que falta por hacer. Y esto sigue siendo una cuenta pendiente. Por ese motivo, nuestro compromiso es firme, el mío y el de todo mi grupo, para que el reconocimiento social e institucional efectivo sea un hecho. La inclusión es responsabilidad de todas y es algo recíproco. Y eso es la lengua de signos, la unidad y la reciprocidad hecha a idioma. Un abrazo a todas las personas sordas y sordociegas signantes y también un agradecimiento al trabajo realizado por la Confederación Nacional de Sordos de España y a todas las personas sordas en su lucha día a día. Menos palabras y más signos. ¡Feliz Día de las Lenguas de Signos! ¡A disfrutarlo! ¡Hasta pronto!